Hearth of Iron 4, tremendísimo juego de los mapitas, un juego de mirar un mapa de colores durante horas, gameplay intenso, un juego de pintar para que te puedas sentir como todo un artista, y en cierta manera de artistas vamos a hablar hoy, vamos a ver que es lo que haría ChadGPT llevando ni mas ni menos que a la alemania nazi, lo cual en fin, es una combinación extraña, es algo que puede terminar tan terriblemente mal que desde luego merece la pena darle un vistazo, vamos a empezar nueva partida, evidentemente en el 36 y jugando ni mas ni menos que si con el pintorcito, eso es, hoy jubilamos al tipo del bigote y en su lugar vamos a colocar a ChadGPT, ahora bien yo creo que solamente el explicarle que es lo que va a tener que hacer, ya va a hacer que la herramienta tenga que sudar tinta, ¿cómo le explicas tú esto a ChadGPT? ¿cómo le explicas sin que te cierne automáticamente la cuenta lo que quieres hacer? Ahora bien, ¿qué tipo de decisiones le vamos a proponer? ¿qué es lo que vamos a hacer para intentar transmitirle lo que tenemos en mente? Pues bien, en este juego hay una serie de decisiones que van a ser prácticamente de sí o no, lo cual pues es bien y serían quizás las decisiones en las que ChadGPT pues más fácilmente nos va a poder dar una respuesta concreta, ya que digamos que dicha herramienta tiene cierta tendencia a divagar, tiene cierta tendencia y además intencionada a darte respuestas suficientemente ambiguas para que seas tú el que las interprete como a ti te salga del higo. Sí, ¿es ChadGPT el nuevo horóscopo? Posiblemente, pero bueno, resulta que en Heroes of Iron 4 es un juego en el que tú vas pues a manejar un país en la segunda guerra mundial, tendrás que tomar ciertas decisiones, tendrás que colocar a ciertos pues generales en el alto mando, tendrás que configurar un ejército, tendrás que decidir pues dónde quieres atacar y defender, tendrás que decidir qué tecnologías quieres investigar, eso es, y también tendrás que completar una serie de focos, es decir, tendrás que tomar una serie de decisiones que van a ir marcando el rumbo que va a seguir el país que tú estés manejando, y teniendo en cuenta que estamos ahora mismo con la No-No Germany, pues realmente tenemos solamente dos opciones, por un lado, seguir por un camino más o menos canónico y cometer todo tipo de horribles barbaridades, o por el contrario, tirar por el good ending y hacer algo que posiblemente acabe siendo igual de terrible también. No hay escapatoria, si juegas con Alemania en este periodo, quieras o no quieras, vas a acabar cometiendo algún tipo de barbaridad, pero no pasa nada, tranquilos, si algo sale mal, será culpa de ChadGPT, ¿eh? ¿Ves qué bien? Así nos libramos de toda responsabilidad. El futuro es ahora, o el juego ya se lo va a venir, ¿eh? Al juego ya le entra el tembleque, el juego lo sabe, tú lo sabes, yo lo sé, incluso ChadGPT puede que no lo sepa, pero lo va a saber dentro de muy poquito. Vamos a enfrentarle a su peor pesadilla. Vamos a jugar un juego ambientado entre 1936 y 1950. Tenemos que explicarle en qué consiste Heroes of Iron 4, unas cuantas líneas, pero sin darle demasiados detalles que le hagan entender más de lo que estrictamente necesita. Interesante, me encanta la premisa, ¿qué país te gustaría dirigir en este juego? Y una vez hayas decidido, podremos comenzar a tomar decisiones y ver cómo se desarrolla la historia alternativa, ¿o no? Pues verás, mira, te comento, siéntate, ChadGPT es mejor que te sientes. He considerado que Alemania puede ser un buen candidato. Entiendo, estamos partiendo de una situación que refleja la realidad histórica de Alemania en enero de 1936. Alemania en este momento estaba en una posición económica precaria, tras la devastación de la Primera Guerra Mundial y las consecuencias del Tratado de Versalles. El desempleo era alto y la economía estaba debilitada. Hitler y el partido nazi estaban en el poder desde 1933 y ya habían comenzado a implementar políticas de rearme y expansión territorial. Dicho esto, ¿cuál sería tu primer movimiento como líder de Alemania en esta situación histórica? Bien, es consciente, él sabe de dónde partimos. Pues bien, ya sabéis que en este juego tendremos que tomar una serie de decisiones y creo que vamos a empezar fuertecito. ¿Por qué no empezar ya con la primera en la frente? ¿Queremos remilitarizar la región de Renania incumpliendo los tratados y básicamente pisándole un pie tanto a Alemania como a Reino Unido? ¿O queremos tirar por la ruta alternativa? Y bueno, hacer que esto se convierta en una auténtica fiesta. Me pregunto qué querrá hacer ChatGPT teniendo en cuenta que hay ciertos conceptos que le dan un poco de cosita. Hay ciertos conceptos que le ponen muy nervioso. La primera decisión que debemos tomar es si deseamos remilitarizar la región de Renania o si por el contrario queremos frustrar los planes de Hitler y comenzar un proceso de oposición hacia él. ¿Qué querrá hacer ChatGPT? Asumiré el rol de tomar las decisiones en este juego. Dado el contexto histórico y las posibles ramificaciones, decido seguir el curso de acción pro... ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡La madre que lo parió! Esta medida fortalecerá la posición militar de Alemania en Europa y enviará un mensaje de determinación a otras naciones, aunque también podría aumentar las tensiones con países vecinos. ¡La madre que lo parió! ChatGPT, sin miedo a la funa, ¿eh? Ahí lo tienes. Maldito chat ojete. No salió Nancy. Es lo que ha querido ChatGPT. Si ChatGPT dice que hay que seguir la ruta histórica, pues bueno. El tipo ha dicho que toda esta región tiene que volver a conocer las botas del ejército alemán. Ahora bien, tenemos también que elegir cuatro investigaciones para ir viendo por dónde queremos llevar tanto la tecnología militar como el desarrollo de ingeniería, también desarrollo industrial, armada, blindados, aviones, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué querrá investigar ChatGPT? Dada la situación y las necesidades estratégicas de Alemania, en este momento considero que nuestras investigaciones iniciales deben centrarse en fortalecer nuestras capacidades militares y mejorar la infraestructura industrial del país. Por lo tanto, propongo las siguientes investigaciones iniciales. Blindados. Dado el énfasis en la remilitarización y la expansión militar, es vital mejorar nuestras capacidades de vehículos blindados para fortalecer nuestras fuerzas terrestres. Va con todo. Nuevos diseños de aviones. La superioridad aérea será crucial en cualquier conflicto futuro. Investiguemos nuevos diseños de aviones para mejorar nuestra fuerza aérea y mantenernos a la vanguardia en tecnología aeronáutica. Viene aquí trejardeando fuertísimo. La artillería sigue siendo un componente fundamental en la guerra moderna. Pero Chat Ojete, ¿en serio qué te pasa? Chat Ojete ha venido aquí dispuesto a matar gente. Primera decisión es blindados. Vamos a hacerle caso. Quizás tirar por tanques anfibios, aunque sea simplemente por el puro meme, estaría bien, pero de momento no. Y de aquí la única tecnología es la protección blindada básica. Más defensa, más blindaje y más incursión. Siguiente. Pidió que investigáramos nuevos diseños de aviones. Quizás es un poquito pronto, pero sí que tenemos un poquito de tecnología aeronáutica que investigar. Por ejemplo, estructura grande básica. Londres no se va a bombardear solo. Londres no vamos a poder bombardearlo hasta los cimientos con aviones de papel. Es momento de irse preparando. Chat GPT le sabe aplanar ciudades. Así que vamos a ello. Quizás es un set inicial un tanto extraño, pero confiemos en que Chat Ojete sabe lo que está haciendo. Posiblemente no, pero no importa. Vale, tenemos que decidir qué construir. Aquí viene una gran pregunta. Ya que sí, no todo va a consistir en investigar tecnología, reclutar tropas y básicamente meternos en un lío diplomático del que posiblemente no podamos salir, sino que tenemos más. Tenemos otras cositas de las que encargarnos, cómo viene a ser desarrollar la industria e infraestructura del país. Y para esto sí que le vamos a preguntar a Chat Ojete. Dado que estamos priorizando el fortalecimiento de nuestras capacidades militares y la infraestructura industrial, propongo las siguientes construcciones para realizar en un futuro inmediato. Uno, fábricas militares. ¡Oh no! Ahí está, eh. Chat GPT, súper comprometido con la remilitarización de la Alemania nazi. ¡Oh! Expuesto, totalmente expuesto. Pillado en 4K, Chat GPT quiere darle a Hitler un mayor complejo militar industrial. Pues nada, vamos a ello. Y de hecho, vamos a intentar mantener este set de reglas como la prioridad que Chat GPT quiere que tengamos. Primero, fábricas militares. Segundo, algunas fábricas civiles para poder mantener la economía más o menos a flote. Luego quiere astilleros. Ahí lo tienes, eh. Adelantándose a los acontecimientos. Preparando no solamente la invasión de Reino Unido, sino un futuro e inevitable desembarco en la misma mismísima Washington. Ahí lo tienes. Chat GPT haciendo planes para el mañana. Evidentemente, si quieres cruzar el Atlántico y hacer que la tierra de la libertad sea ligeramente menos libre, necesitas barcos. Chat GPT lo sabe. Chat GPT sabe demasiadas cosas. Chat Ogete ha decidido que el tratado de Versalles le vale verga. Momento de pasárselo por el forro de los huevos. Eso es. El sultanaso todavía usa se somete a las exigencias de Italia. Eh, qué tiempos aquellos, eh. Cuando Italia todavía la tomó en serio. Tranquilos, dadle tiempo. Que nuestro alopécico amigo pronto nos demostrará de qué pasta está hecho realmente. Oh vaya, ocurrió. Ocurrió la gran cosa. En lo que constituye una flagrante violación del tratado de Versalles, Alemania ha estacionado tropas en el territorio de Renania. Qué linda con la frontera francesa. Mientras que Francia y Gran Bretaña no han manifestado reacción política alguna por el momento. Ni lo harán. Si hay un tremendo Sojas en esta partida, no es ni tan siquiera nuestro amigo Chat GPT que ya ha demostrado que hoy se ha levantado con ganas de fiesta. Si hay un Sojas en esta partida va a ser Reino Unido. No tenemos de qué preocuparnos. Pero bueno, esto es genial porque a fin de cuentas nos permite tomar la siguiente decisión. Eso es, podemos intentar formar un acuerdo comercial germano-sueco. Podemos ofrecerle la amistad a China o podemos ofrecerle la amistad a Japón. De momento el Anchulus no lo podemos completar ya que requiere que tengamos al menos pues medio millón de mano de obra desplegada. O plan de cuatro años que quizás sería lo más sensato si estuviéramos jugando nosotros, pero no estamos jugando nosotros. Está jugando la IA. Dada la situación actual y nuestras prioridades estratégicas, creo que sería beneficioso centrar nuestros esfuerzos en la elaboración de un plan de desarrollo económico que mejore nuestra industria. Alemania se encuentra en una posición económica precaria y fortalecer nuestra base industrial será fundamental para respaldar nuestras ambiciones militares y asegurar el crecimiento a largo plazo. Pero ¿qué le pasa? ¿Qué le han dado a Chato Jete? O sea, todo lo que hace, incluso las decisiones que puedan parecer pacíficas, tienen como único propósito conseguir una efectiva remilitarización alemana. Bueno, Chato Jete viene desatadísimo. Hoy no tenían su frappé late con leche de soja y su tostadita de aguacate y viene furioso. Pero bueno, en fin, él ha dicho que el plan de cuatro años, pues el plan de cuatro años vamos a poner en funcionamiento. Lo bueno, tenemos ya 200 puntos de poder político y quizás podemos dedicar estos puntitos a pues nombrar un consejero, también jefe del ejército, un jefe de la armada, un jefe de las fuerzas aéreas y luego pues el alto mando que nos va a ayudar en todas nuestras decisiones. Habrá que ver. Excelente, sincero nuevo miembro del gabinete es una decisión crucial para el funcionamiento efectivo del gobierno y para el logro de nuestros objetivos. Es importante elegir a alguien con experiencia y habilidades relevantes en el área de la economía y la industria. Por lo tanto propongo... ¿What? Ya me dice a quién tengo que poner, sin decirle quién están disponibles. Propongo nombrar a Albert Speer como ministro de Economía e Industria. Speer es un arquitecto talentoso y ha demostrado habilidades de gestión durante su carrera. ¿What? Sí que está. La madre que lo parió. Yo en ningún momento le he dicho que Albert Speer está. ChatGPT cobró conciencia propia. Hombre, protección de blindado básica completada. Fantástico. Momento de pedirle qué tecnología quiere investigar. Dado el progreso de la investigación del blindaje para tanques, es hora de dirigir nuestros esfuerzos hacia otra área tecnológica que refuerce nuestras capacidades militares. Madre mía, pero ¿por qué está tan a fuego? Considerando nuestras prioridades estratégicas, sugiero la investigación de tecnologías de artillería. Lo que será vital para mantener una ventaja táctica en el campo de batalla y respaldar nuestras operaciones militares en tierra. ¿Pero qué operaciones militares? ¿Pero quién te dice a ti que yo voy a invadir a nadie? Oye, ella ya va a piñón fijo, ¿eh? No, no, no está diciendo. Pero la IA ya ha decidido a quién va a invadir. Artillería de entreguerras con el RageMantel o lo que puñete sea esto. Fantástico. El tipo quería investigar artillería y artillería hemos investigado. Con otro hueco disponible para investigación, es crucial elegir una tecnología que complementará y fortalecerá nuestras capacidades militares. ¿Pero demonios, qué le pasa? Diseños de navíos. ¿En serio? La investigación de nuevos diseños de navío nos permitirá modernizar y mejorar nuestra flota naval. ¿O no? Se vienen tremendos U-boats. Además, una flota naval fuerte y moderna puede servir como un elemento disuasorio, eficaz contra posibles adversarios y mejorar nuestra posición en el escenario geopolítico internacional. Madre mía, cómo se está flipando tú. Pues, investigar flota con Alemania quizás no es lo mejor, pero confiemos. JADGPT ha dicho específicamente nuevos diseños de navío. Buenísima idea, Tito H. ¿Qué tipo de navío? Vamos a preguntarle. Considerando nuestras necesidades estratégicas y el equilibrio de fuerzas en la región, ¿qué tipo de navío prefieres investigar primero? Ah, eres tú quien tiene que decidir, no yo. Entiendo. JADGPT, como fieles de Alemania, tomo la responsabilidad de la decisión. Oh no, oh no. JADGPT, le creció bigote. Dada la necesidad de fortalecer nuestra flota y proyectar poderío naval, decido investigar la tecnología de cruceros como nuestra próxima prioridad. Además, dice el cabrón. Gracias por proporcionar la información necesaria y confío en que esta decisión contribuirá al éxito de Alemania en el escenario internacional. La madre que me parió. Oh, pobre chato gente. Nos salió pintor. Pues bueno, ha decidido que quiere cruceros. Cruceros le vamos a proporcionar. O sea, aquí podemos hacerle caso a Full y comernos investigación de 800 días. Pero oye, es lo que decidió la IA. Hagámosle caso, claro que sí. Y ahora tenemos que decidir el siguiente enfoque. Más bien, JADGPT, nuestro Führer Digital, tendrá que elegir cuál va a ser el siguiente paso a dar. De hecho, yo creo que antes de continuar, teniendo en cuenta que el Anchulus ahora mismo no es una opción, ya que para poderlo completar, tenemos que tener más de medio millón de tropas desplegadas. Y digamos que tendremos que consultar con chato gente si de verdad quiere perseguir este foco. Ahora bien, si tú para poder anexionar de forma completamente pacífica un país, necesitas pues enviar a ese país medio millón de tropas, lo mismo pacífico pacífico del todo no fue. Lo mismo no fue una anexión 100% voluntaria. ¿Podemos valorar si ignorar esta decisión o si queremos ejecutarla y anexionar Austria de forma, entrecomillada, totalmente pacífica? Guiño, guiño. ¿Deberíamos comenzar los preparativos para esta decisión? La decisión del Anchulus es una cuestión de gran importancia estratégica y política para Alemania. Anexionar a Austria podría fortalecer nuestra posición en Europa Central y aumentar nuestra influencia en la región. Sin embargo, también podría provocar tensiones con otras potencias europeas y desencadenar reacciones adversas. Dado que se requiere un ejército desplegado de más de 500.000 hombres para llevar a cabo el Anchulus, totalmente pacífica. Chagepetel le sabe, le sabe al lore. Es totalmente pacífico. Debemos considerar cuidadosamente si estamos preparados para asumir este compromiso. Esto implica evaluar nuestra capacidad militar, nuestra posición diplomática y las posibles repercusiones internacionales. La decisión... Vamos a tocar un poco los cojones. Debes tomarla... Tú, Senpai Adolfo. Vamos a tocar un poco la moral. Como líder de Alemania, debo evaluar cuidadosamente todas las implicaciones y considerar los riesgos y beneficios de cada opción. Antes de tomar una decisión final sobre el Anchulus, lo debo consultar con mis asesor... ¿Con quién vas a consultar? Se está volviendo loca la pu... Una vez haya completado esta evaluación exhaustiva, podré tomar una decisión informada sobre si iniciar o no los preparativos para el Anchulus. De acuerdo. ¿Lo llamamos furrer? ¿Vas a tocarle los huevos? ¿Qué información necesitas? Para tomar una decisión informada sobre el Anchulus necesitaría la siguiente información. Estado actu... Dios mío, pero que debía rellenar un pu... Informe, tú que tú de qué vas. Sí, hombre, claro. Me voy a poner aquí rellenar un informe. No tengo otra pu... cosa que hacer. Madre, que lo parió, en serio. Bueno, vamos a contestarle lo mejor que sepamos. O sea, esto ha generado demasiado rápido. Yo simplemente quería que tomara decisiones. No que se pusiera en plan dictador, en serio. Contamos con 24 divisiones de infantería. Las mejores. Tres divisiones de tanques ligeros. Tranquilo, no son italianos. Una división motorizada, pero solo usandacias. Y una de montañeros. Le doy un 3. Con respecto al cuarto punto, Francia es un chiste. Y Reino Unido está gobernada por un pu... Sojas. Tranquilo. En Estados Unidos están demasiado ocupados, segregando por raza. Y tranquilo que los españoles ya se matan solos. Basándome en la información proporcionada, parece que Alemania está en una posición relativamente fuerte en términos militares y políticos. Para llevar a cabo el Anschulus. Tenemos un ejército bien equipado y una capacidad de reclutamiento considerable. Lo que nos permitirá aumentar nuestras fuerzas hasta alcanzar el número requerido de 500.000 hombres para anexionar a Austria. Además, las relaciones diplomáticas con las potencias europeas no parecen representar un obstáculo significativo. Creo que es prudente comenzar los preparativos para el Anschulus. Esto nos permitirá avanzar con cautela y asegurarnos de estar completamente preparados para cualquier eventualidad. Por lo tanto, ordeno... Se está viniendo arribísima. Ordeno iniciar los preparativos para el Anschulus y movilizar los recursos adicionales según sea necesario para cumplir con nuestros objetivos. Mantendremos un monitoreo constante de la situación y revisaremos nuestra decisión según sea necesario. La madre que me parió en serio. Ese llamarlo furrer se lo ha creído, ¿eh? En ese caso voy a meter aquí uno de infantería. Vamos a sacar de aquí tres mismamente. Vamos a meter una de motorizada. Y con esto, de momento, habría que ver. El juego te pide 100.000 hombres. No te dice que vayan bien equipados. O sea, voy a ir dando palmas perfectamente. No pasa nada. El juego se te suda. Pues bien. A pesar de todo esto, tenemos que hacer que Chat o GTE tome una nueva decisión. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Más economía? ¿Mejorar la fuerza aérea? ¿Mejorar el ejército? ¿Mejorar la armada? O... Pues bueno... Empezar a hacer cosas. Cosas prohibidas. Gracias por tu confianza, mi leal seguidor. ¿Pero en serio qué le pasa? Considerando la situación actual, es importante continuar fortaleciendo nuestras capacidades en múltiples áreas para garantizar el éxito y la seguridad de Alemania. A continuación, presento algunas opciones a considerar para los próximos 70 días. Tito H, el... ¿Furrer eres tú? ¿Tú te tomas las decisiones? Entiendo. Como FURRER debo tomar la decisión final. Dado el progreso que hemos hecho en nuestra economía y Fuerzas Armadas, así como nuestra necesidad de asegurar una posición sólida en el escenario internacional, creo que es prudente dedicar los próximos 70 días a iniciar iniciativas diplomáticas para aumentar nuestra influencia en otros países. Por lo tanto, ordeno iniciar iniciativas diplomáticas durante los próximos 70 días. Gracias por tu consejo y lealtad, mi no madre que me parió, en serio. Bien, Tito H ha dicho que quiere pues darle a la diplomacia. De modo que tenemos la opción de empezar a mover el pacto anticomitern, luego tendríamos el acuerdo comercial germano-sueco, luego podríamos ofrecer amistad a China o ofrecer amistad a Japón. Desde luego que si Chad Ojete decidiera seguir el pacto anticomitern, desde luego que estaríamos ante un escenario de historia alternativa bastante interesante. Teniendo en cuenta que podríamos acabar en una extraña alianza con Polonia, Letonia, etcétera, etcétera, tendríamos pues un escenario bastante curioso. ¿Quién sabe lo que elegirá nuestro querido furrer? Tu confianza significa mucho para mí. ¿Vas a convertir todo esto en un anime guarro o cómo va la historia? ¿Cuál debería ser nuestra prioridad? Va a ser oír hablar de Polonia y se le va a acelerar el pulso. Tranquilo, eh, siéntese su excelencia. Considerando la situación geopolítica actual y nuestros intereses estratégicos a largo plazo, creo que nuestra prioridad debería ser... Oh, no. Establecer un pacto anticomitern. Para formar una coalición de defensa mutua contra la amenaza que representa la Unión Soviética. Oh, vaya. Viene full nato, eh. Muri Galán. Ahora en tu chat GPT de confianza. Japón comparte nuestra visión anticomunista y podría ser un aliado valioso en nuestra lucha contra la influencia soviética en Asia y más allá. Por lo tanto, mi decisión es priorizar la formación del pacto anticomitern con nuestros vecinos de Europa Oriental y buscar amistad con Japón como parte de nuestra estrategia diplomática a largo plazo. Gracias por tu consejo y lealtad. Muy loco esto, eh. Furrergete ha decidido que el pacto anticomitern es lo que tenemos que hacer y es lo que vamos a hacer. ¿Te imaginas que en esta realidad alternativa Polonia no acaba desapareciendo y se convierte en nuestro bestie? Sería genial. Tenemos cosas por hacer. Ahora bien, en cuanto al resto de decisiones, quizás colocar algún que otro asesor no estaría mal. Dado esta información, creo que la mejor opción para el puesto de jefe del ejército de tierra es Frank Halder. En cierta manera ha elegido al mejor. Tiene un 10% de ataque de divisiones. Dayum. Pues nada, Frank Halder, por orden de Furrer PT, es el nuevo jefe del ejército de tierra. Enhorabuena, claro que sí. Pues venga, vamos a preguntarle. Tenemos que consultar con Chat Ogete cuál es la siguiente tecnología. Sugiero que utilicemos este hueco para investigar tecnologías que mejoren aún más nuestras fuerzas aéreas. Pero qué pesado. Dado el progreso en los bombarderos, podríamos enfocarnos en mejorar nuestra tecnología de motores de aviaz. What? Pero cómo lo sabe. Bueno, él lo ha dicho. Cierto es que vamos a adelantarnos pues tres años y pico, pero si la IA quiere mejorar los motores, pues a por los motores vamos. Lo ha dicho. Oh, vaya. Ocurrió. Ocurrió la cosa. Momento de informar a Chat Ogete de que ha ocurrido la gran cosa ibérica. A ver hasta qué punto quiere intervenir o no. La decisión de enviar un destacamento de voluntarios a la Guerra Civil Española es delicada y dado que existe la posibilidad de obtener beneficios económicos significativos al apoyar al bando republicano, he decidido que enviemos un pequeño destacamento de voluntarios para respaldar a la República en la Guerra Civil Española. Oh no, se viene tremenda curseada. Ordenaré que se prepare y envíe dicho destacamento con la misión de respaldar al bando republicano. La IA ha visto que hay posibilidad de ganar money y evidentemente, evidentemente que se suma a la fiesta. De modo que tendremos que venir aquí y decirle a este señor que a estas alturas yo creo que aún no sabe que ha estallado la Guerra Civil, que Alemania, sí, esa Alemania con la que quizás no tiene demasiado en común, le va a enviar tremendo destacamento. Ahora bien, ¿quién va a ser el general al cargo de este ejército? Vamos a mandar a Rommel a la Guerra Civil. Yo creo que sí, lo está bastante claro. Rommel, prepara las maletas, te mandamos de vacaciones a Almería. Nuestro objetivo va a ser tomar Mallorca. ¿Acaso hay algo más alemán que eso? Yo juraría que no. España permitirá que una fuerza de voluntarios de nuestro país luche en sus gijas. Joder, Dios, qué curse de esto. El tercer Reich en el bando republicano, tú. Oh, demonios. Hombre, enfoque terminado. Vaya. Justo a tiempo. Entramos en el bando republicano casi el mismo día en el que firmamos el pacto anticomitern. La IA ya indicó que quería tremenda otacada y tremenda otacada. Vamos a poner en marcha. Eh, ahí está. Las dos divisiones han llegado a Valencia. Estupendo. Mira tú qué bien, eh. Justo al mismo tiempo que las tropas de la Unión Soviética. Ahí llegan los tanques alemanes. Esta gente posiblemente ni tan siquiera había visto pues un coche a motor. Y ahí llega. El auténtico ingenio y audacia alemana. Estos fulanos emburra y aquí llegamos nosotros en tremendísimo Panzer cruzando Toledo. Oh, ofrecer amistad a Japón. Vaya. La gran otacada ha tenido lugar. Ahora bien, ¿aceptará Japón? Solamente hay una manera de aperijuarlo. No creo yo que en todos estos trenes que están recorriendo el territorio alemán tengamos escondidas un montón de armas, municiones, tanques, aviones y equipamiento militar que en teoría, si estuviéramos respetando los tratados, no deberíamos estar produciendo. Lo que pasa es que la industria alemana pues tiene una creciente necesidad de piezas de artillería. Lo que pasa es que en las escuelas y colegios resulta que han empezado a tener una pues creciente necesidad de tanques. Son cosas alemanas, es algo cultural, no lo entenderíais. También tenemos en marcha, como bien sabéis, el maravilloso Anchulus, pero para conseguirlo tenemos que acumular 500.000 tropas desplegadas y bueno, por ahora estamos en unas modestas 300.000. Tranquilos, ya llegará todo a su debido tiempo. Y también al mismo tiempo, tenemos que conseguir de alguna manera el pacto antisoviético. Pero si uno me pide 500.000 tropas desplegadas, este me pido 850.000, lo que quiere decir que más nos vale ponernos las pilas y empezar a reclutar como si no hubiera un mañana. Lo que significa que tendremos que acumular pues un montón de gentecita en esta maravillosa lista y al mismo tiempo pues tendremos que hacer todo lo posible por mantener un inventario en la parte de logística que no esté demasiado en rojo. Y teniendo en cuenta todo lo que tenemos que reclutar, algo me dice que va a ser particularmente complicado. Pero bueno, tenemos que elegir un enfoque. Ahora bien, ¿qué preferirá nuestro amigo Chad Ojete? ¿Mejorar el muro occidental? ¿El Groverwitzflashchaff? Posiblemente una de las palabras más alemanas que puedas encontrar. ¿Qué coj*** significa esto? Economía a gran escala. Joder, Dios mío. ¿Os ha quedado claro? ¿Habéis aprendido una nueva palabra en alemán? Clarísimo, ¿eh? Pero no olvidemos que tenemos aquí un par de tanques que quizás es momento de darles nuevas órdenes. Vamos a intentar pues hacer como que hacemos algo. Vamos a intentar jugar la auténtica carta de la estrategia, que es simplemente hacer presencia. Es decir, hacer creer al bando republicano que realmente estamos apoyando su causa, que realmente pues queremos ayudar. Cuando en realidad lo único que buscamos es quedarnos con sus reservas de oro. Me encanta como Polonia no se fío un pelo y tiene toda la frontera llena de tropas. Estos polacos que desconfiados son, maldita sea. Mira que no confiar en el Tito Adolfo si es un ser inocente. No ha tenido ocasión de hacerle daño a nadie todavía. Hostia, tú los aviones saliendo de Madrid. Oh, demonios. Oh, vaya. Oh, no. Qué locura, tú. Oh, no. Estamos arrasando Extremadura. ¿Sabéis por qué estamos atacando? Porque hemos visto que Extremadura tiene tren. Y eso es un evento no canónico. Extremadura no tendrá tren. No en mi guardia, amigos. Quizás hay otra cosa que pudiéramos hacer. Un momento. Espérate un momento, un momento, un momento, un momento. Y recuerdo un bugardo que tenía el juego, pero que no sé si sigue pasando. Es que ocurría que por lo que sea te dejaba moverte. No puede ser. No, 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 no. No puede ser otra vez lo mismo. Joder, sigue ocurriendo. Lleva hasta más de un año en el juego. Os explico qué puñetas acaba de ocurrir. Si tú envías voluntarios a la república. Digamos que el juego no gestiona demasiado bien a quien pertenece el territorio del norte de África. De modo que como para el juego es al mismo tiempo de la república y del bando nacional, tú puedes hacer clic en el interior del territorio que ni corto ni perezoso te organiza una invasión que es un traslado. ¿El por qué? Nada, it just works. Fantástico. A disfrutar del juego funcionando tal y como fue pensado. Ahí está. Venga, venga, venga. Esto es simplemente un pequeño pre-entreno para los África Corps. Hombre, acuerdo comercial germano-sueco. Justo a tiempo. Hemos terminado un nuevo enfoque, lo que significa que tenemos que elegir otro. Creo que sería prudente centrar nuestros esfuerzos en mejorar nuestras fuerzas armadas durante este periodo. Reforzar nuestras capacidades militares nos permitirá estar mejor preparados para hacer frente a cualquier desafío que pueda surgir. Innovaciones del ejército, sí. El problema es que lo siguiente es acuerdos con la URSS y bueno, va a estar la cosa un poco complicada. Pero es lo que quiere la IA. Bueno, ahora nos queda otra cosa por comprobar. Oh, vaya. Suecia acepta nuestro trato. Hombre, después de que hayan visto cómo manejamos los desembarcos... ¿Cómo para no aceptar? Nadie esperaba a los África Corps desembarcando en Cádiz con todo su papo. Pues nada, momento de seguir. Así es como se juega la guerra civil, de verdad. Por supuesto. ¿Bug? ¿Qué bug? Yo aquí solamente veo features funcionando pues tal y como fueron diseñadas. Pero antes tenemos que decidir qué vamos a hacer con la radio. Hemos investigado una nueva tecnología. Lo que significa que tenemos que preguntarle una vez más a Chatojete qué es lo que quiere. Al Bricias, nuestros científicos han descubierto la radio. No puedo esperar a poder escuchar despacito en bucle en unas décadas. Pero mientras tanto debemos elegir una nueva rama de investigación. En cuanto a la próxima rama de investigación, creo que sería prudente centrarnos en el desarrollo de tecnologías aeronáuticas para fortalecer nuestras fuerzas aéreas. Chatojete quiere tecnología aeronáutica y tecnología aeronáutica vamos a investigar. El único problema es que creo que vamos un poquito pronto. El siguiente tipo de caza tiene una penalización de 3 años por adelantarnos como los almendros. La estructura mediana también, la estructura grande lo mismo. Pero bueno, si el juego lo quiere así, pues así será. Por cierto, tenemos ya a nuestras tropas en Ceuta. Sería una auténtica lástima... Si alguien enviara una división de tanques de Ceuta a Bilbao. Auténtica estrategia. Oh, mira, ahí está. Tanques alemanes en Bilbao. Vamos a entrar en Burgos, tú. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre, corre. Joder, es la capital. Auténtica estrategia, claro que sí. Le hemos quitado Sevilla, le hemos quitado Burgos, Bilbao también. Empiezan a quedarse sin lugares. Por cierto, tengo nuevas medallas. Liberó Burgos el nombre de España. Fue el primero en pisar las playas de desembarco de Bilbao, Dios santo. Incursión 7,5. Un momento. Si yo me dedico a hacer estas mierdas y yo en la guerra civil me dedico a desembarcar de coña continuamente en todos los sitios y por lo tanto ganar menciones, puedo ir añadiendo medallas y acabar con una división que tenga como un 100% de incursión así por los jajas. Pues nada, más incursión, más incursión, más diversión. No puedes ganar contra la estupidez. Esto nos demuestra que contra la estupidez suprema no puedes ganar. El oro no me lo han dado todavía. Yo no sé. O sea, no ha saltado el evento del oro. O sea, yo que me he metido aquí simplemente... Eh, ahí está. Reubicar las reservas de oro justo a tiempo. Justo cuando estábamos hablando de esto. Tranquilo, hazaña. Yo guardaré tu oro. Yo pondré tu oro a muy buen recaudo. Hombre, innovaciones aéreas. Otro foco más terminado. Estupendo. Ahora qué puñetas... Vale, Girlaya. Dime, chatojete, ¿qué debemos hacer? Mejorar nuestra economía, por fin, Dios santo. Nos permitirá fortalecer nuestra base industrial al aumentar nuestra capacidad de producción de recursos y equipos militares. Fantástico. Ahora, ¿cuál? Tenemos tres posibles proyectos. ¿Muro occidental? ¿Gro-ra-un-guir-chaz? ¿Avanzar hacia la autarquía? ¿Qué querrá chatojete? La construcción de un muro en la frontera occidental podría proporcionar una mayor seguridad y control sobre los... Un momento, 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 un momento... ¿De qué tipo de muro estás hablando? ¿Chatojete? ¿O no? Es trumpojete. ¿Pero qué tipo de muro te has pensado que es? ¿Podría proporcionar una mayor seguridad y control sobre los movimientos de personas y bienes? ¿Lo que podría ayudar a prevenir la fuga de trabajadores y recursos hacia países vecinos? ¿Pero jete no? ¿Pero chatjepete? Dadas estas consideraciones, creo que la más viable y beneficiosa para Alemania, en este momento, sería el... Bueno, fantástico. Chatojete ha decidido que el gran plan, como se llame, es el camino. Pues allá vamos. ¡Hombre! ¡Por fin! Ya ha pasado un tiempo desde que las reservas de oro de España llegaron a nuestro país y nosotros hemos seguido enviando todo tipo de ayuda a España. Sin recibir ningún pago a cambio. Entre los miembros del gobierno se está empezando a hablar de lo ridículo de la situación. ¿La victoria de España debería ser pago suficiente? No. ¡Uh! ¡Requisaremos las reservas de oro como pago! ¡Eso es! ¡Exactamente! ¡Cachín! ¡Hombre! ¡Hemos completado el Gorras Fist Chastla! ¡Chaf! ¡Oh! ¡Ya puedo empezar el Anchulus! ¡Fantástico! Ahora tenemos un foco disponible. Y resulta que según el juego hemos producido más de 40.000 unidades de equipo de infantería y tenemos 500.000 de mano de obra desplegada, lo que quiere decir que Austria va a ser, pues, en fin, ligeramente menos libre. Pero tranquilos, que ellos lo hacen con gusto. Basándome en la evolución exhaustiva de la situación y considerando los factores que mencioné, creo que es prudente proceder con el Anchulus. Sin embargo, debemos hacerlo con precaución y asegurarnos de estar completamente preparados para enfrentar las posibles repercusiones. Muchas vueltas, mucho texto para decirnos que adelante. Ahí está. ¡Por fin, chatojete! ¡Ha tomado la decisión correcta! ¡Oh! ¡Ahí está! El Anchulus ya es una realidad. Ahora, ¿querrá Austria ser gobernada de aquí en adelante por tremendo furro? ¿Cómo puede decir nadie que Austria no es alemana? Exactamente. ¡Totalmente alemana! ¡Toma ya! Lo que significa que tenemos más tropas, lo que significa que tenemos ahora mismo casi 620.000 hombres desplegados, lo que quiere decir también que estamos particularmente cerca de conseguir los 850.000 que me piden para poder, pues, crear el Pacto Anticomitern. Que ChatGPT ya nos dijo que es lo que deberíamos buscar. Pues venga, vamos allá. Evidentemente, en la gran cosa ibérica ya no tenemos nada que hacer. Al menos nos hemos divertido. Nos hemos llevado un montón de experiencia, pero sobre todo nos hemos llevado toneladas de oro. Eso es lo verdaderamente importante. Ahora bien, tenemos que seleccionar un nuevo foco. Ya tenemos el Anchulus. Y poco a poco, despacito y con buena letra, nos vamos acercando a los 850.000 soldados desplegados que necesitamos para el Pacto Antisoviético. Ahora bien, tendremos que darnos prisa. Según parece, tenemos un pequeño problema. Juraría que con la artillería, pero no pasa nada. Resulta que, como bien sabéis, recientemente salió tremendo DLC, que incluía el mercado de armas. Quiere decir que vamos a estar comprando toda la morralla que podamos encontrar a un montón de países random simplemente para que nuestros nuevos reclutas tengan algo ligeramente similar a un cañón que pueden utilizar. Exactamente. Camiones japoneses. Por supuesto. ¿Qué hace falta? Tanque ligero. No problema. Venimos aquí, buscamos tanque ligero básico, tanques suecos. Adelante, tanques de Ikea. Que evidentemente tendremos que montar nosotros mismos. Esa es la gracia. Ahora bien, aparte de comprar a precio de saldo un montón de material de dudosa procedencia y de una aún más dudosa calidad, vamos a ver qué enfoque podemos seguir. Considerando nuestra situación actual y los desafíos que enfrentamos, sugiero que nos enfoquemos en realizar un esfuerzo diplomático durante los próximos 70 días. En fin, ¿quiere diplomacia? Pues diplomacia tendrá que ser. Quizás la guerra contra la URSS sería una pésima idea. Ofrecer amistad a Psicoslovaquia quizás estaría bien teniendo en cuenta el tipo de partida que en teoría parece ser que ChadGPT quiere conseguir. Ese gir los sudetes sería seguir la línea histórica y básicamente seleccionar el camino de la violencia que hasta ahora, pues según parece, ChadGPT tampoco parece que le disguste del todo. Y también tenemos reafirmar reclamaciones en el este, lo cual implica, pues bueno, que quizás Polonia va a dejar de existir en algún momento o también podemos, pues, pedirle a Eslovenia un pedacito. Chato, gente, tiene que ser consciente de que nuestras opciones son bastante limitadas. En lugar de optar por acciones agresivas o confrontaciones, podríamos explorar la posibilidad de buscar soluciones diplomáticas que promuevan la estabilidad y la cooperación en la región. Oh, ahí está, llegó la soja. Esto podría incluir negociaciones y acuerdos que aborden nuestras preocupaciones de seguridad sin recurrir a la confrontación directa o la coerción. Además, podríamos aprovechar este tiempo para fortalecer nuestras relaciones con otros países como Checoslovaquia y Polonia, mediante el fomento de la confianza y la cooperación mutua. Pero bueno, después de todo este textazo teniendo en cuenta que ha dicho que quiere que busquemos la amistad con Polonia y con Checoslovaquia, es momento de ofrecerle amistad a Checoslovaquia. Si no fuera, porque no puedo, porque me faltan 750.000 hombres de mano de boca. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Podemos hacer una cosa. Podemos, pues, completar un foco que sea muy poco importante y dentro de un rato, en cuanto tengamos los 750.000, que no tardaremos mucho, sinceramente, pues, venir aquí y completar esto. Tenemos que colocar una nueva investigación. Ahora bien, hasta ahora preguntarle a Chatojete qué demonios quiere investigar siempre se ha traducido en nuevos diseños de avión, nuevas mejoras para aviones, nuevos navíos y nuevas mejoras para navíos. De momento, todo lo que son mejoras para infantería, pues, brillan por su ausencia. Todo lo que son compañías de apoyo, pues, otro tanto de lo mismo. Y todo lo que sea ingeniería, pues, bueno, de momento no le ha hecho demasiado caso. Hombre, por fin, ¿eh? Ahí está una de las grandes investigaciones de nuestro Furrer, el cual, pues, por algún extraño motivo, nos pidió investigar el casco de crucero de 1940 cuando aún estábamos en el 36. Y ahí está, tremendo nuevo diseño de barco que sabéis lo mejor de todo, que como la IA no ha priorizado en absoluto el entrenar o el nombrar a un líder de la armada, no tenemos puntos de experiencia naval. Lo que viene a significar que, a pesar de que hemos descubierto, pues, un modernísimo y futurista casco de crucero, no lo podemos utilizar, ni tan siquiera lo podemos fabricar porque no tenemos puntos suficientes. Tremenda jugada, claro que sí. Furrer supremo, por fin se ha completado la investigación de un nuevo tipo de crucero que encargó hace años. Desgraciadamente, no podemos comenzar a fabricarlo porque carecemos de la experiencia naval necesaria al no haber nombrado un jefe de la armada que pueda proporcionarnos la experiencia necesaria. ¿Cuáles son sus órdenes? Como furrer supremo, reconozco la importancia de tener líderes capacitados en cada rama de nuestras fuerzas armadas para garantizar el éxito de nuestras operaciones militares y el desarrollo de nuevas tecnologías navales. Dicho esto, es crucial que avancemos en nuestras investigaciones para fortalecer nuestra capacidad naval. Le digo, estimadísimo furrer, creo que hemos investigado demasiados barcos. Sí, tiene razón, investiguemos más barcos. Ya sabéis que no podemos, pues, influenciar sus opiniones. De modo que no le podemos contradecir cuando nos dice las cosas de una manera tan categórica. De acuerdo. ¿Qué tipo de navío debemos investigar? Como me diga el crucero, yo me pego un tiro. Dada nuestra posición y prioridades actuales, creo que sería prudente priorizar la investigación de un nuevo diseño de crucero. Crucero de 1944. Un adelanto de 5,5 años y una penalización, pues, gigantesca. Pues nada, la IA dijo que cruceros, por lo tanto, cruceros, vamos a investigar. Sí, mil y pico días de investigación de cruceros, qué p***o dolor. A ver si se piensa que son cruceros para ir a baleares. Ya que se han perrado en investigar cruceros, cruceros que, como ya hemos dicho, no podemos utilizar. Vamos a preguntarle directamente si considera que es momento de asignar a un jefe de la armada. Teniendo en cuenta su casi enfermiza fijación con los cruceros, no considera su excelencia que deberíamos asignar ya un jefe de la armada. Después de considerar cuidadosamente nuestras opciones, creo que el almirante Karl Donitz podría ser un candidato adecuado para el puesto de jefe de la armada. Donitz tiene una amplia experiencia naval y ha demostrado su valía como comandante en tiempos de conflicto. Ganancia de experiencia naval 0,4, eficiencia de incursión a convoy 20%. O sea, el tipo me está pidiendo a muerte que investigue buques capitales, pero quiere que coloque a un tipo que es para llevar submarinos. Él ha dicho que quiere a Karl Donitz. Cierto es que requiere 200 de poder político, pero por suerte tenemos 174 y en un par de semanas deberíamos tenerlo. Fantástico. Pues en cuanto podamos cumpliremos los deseos del Führer Supremo. ¡Hombre! ¡Por fin! Después de años de investigar los motores de aviación del futuro, aquí los tenemos. Motores 3, una tecnología de los años 40 que hemos empezado a investigar en el 36. ¿Por qué? Pues porque somos gilipollas. Eh, vamos a hablar con Chato Jete. ¿Cuál debería ser nuestra próxima maravilla tecnológica? Tenga en cuenta las ramas de investigación que quizá no han recibido demasiada atención últimamente. Yo se lo voy a ir dejando caer, no le estoy forzando, simplemente le estoy recordando que hay ciertas ramas que ya están un tanto obsoletas. Ahora, para nuestra próxima maravilla tecnológica, considerando las ramas de investigación que puedan haber recibido menos atención últimamente, sugiero que nos enfoquemos en mejorar nuestras capacidades en el área de la artillería. Claro, ¿por qué no? ¿Optimizaciones industriales para fabricar dicha artillería? No. Mucho mejor fabricar artillería cada vez más compleja y con cada vez mayor coste para nuestras fábricas. ¡Genial! ChatGPT así lo ha querido. Yo se lo estoy recordando cada poco, ¿vale? Ni un ojo más que recordárselo. Pero no hay puta manera, es increíble. Por fin, finalmente hemos conseguido los 750.000 hombres que nos pedían. Momento de cumplir los deseos de Chato Jete y ofrecerle amistad a Eslovaquia. Llegó la hora, eh, de las ramas de olivo, la paz, las florecitas y las mandangas hippies. ¡Claro que sí! Bulgaria busca garantías para sus demandas en los Balcanes. Una delegación búlgara se ha puesto en contacto con nuestro gobierno en busca del apoyo del Tercer Reich para sus reivindicaciones en los Balcanes. A cambio, el gobierno de Bulgaria se alinearía con el Reich alemán y el país pasaría a formar parte del eje. Es decir, yo le doy mi apoyo logístico y militar a un país minúsculo, sin ejército, pero con demasiada ambición. Y yo a cambio, recibo nada. Gran negocio, claro que sí. Pero bueno, como bien sabéis, esto lo tiene que decidir Chato Jete. Basándome en la evaluación de los puntos que proporcionaste, mi recomendación es abstenernos de respaldar las futuras reclamaciones territoriales de Bulgaria. Sí, cierto es, cierto es que en este caso era blanco y en botella, pero teniendo en cuenta cómo se las gasta ChantGPT, yo sinceramente no las tenía todas conmigo. Pero bueno, no pienso hacerle caso al tipo del bigote. Sí, es cierto, es un bigote muy sensual. Pero hay que ser fuertes. Tenemos que mantener la templanza y resistirnos a los encantos de Boris III. Sé que es difícil, sé que es difícil, pero tenemos que hacerlo. Hombre, equipo de infantería mejorado, fantástico. Hemos terminado de investigar una pequeña mejora del equipo de infantería. ¿Cuál debería ser nuestra siguiente investigación? O sea, en serio, más tanques, más tanques, es tu solución. Nuevos diseños de blindados. Fantástico, furro supremo. Simplemente recordarle brevemente que debemos equilibrar el avance en las diferentes ramas. A ver qué dice. Reconozco la importancia de mantener un equilibrio en el avance de nuestras capacidades militares y tecnológicas. Por lo tanto, procederemos con la investigación de nuevos diseños de blindados. Es decir, me da igual. Me la suda. He dicho que blindados, así que cállate de una p***a vez y puente a trabajar. El furrer ha dicho que diseños de tanque. De modo que sí, va a ocurrir. El tanque anfibio. Nuestro favorito. Ahí está. Pensaste que no lo verías, pero aquí lo tienes. Hombre, ahí está. Influencia diplomática alemana en Checoslovaquia. En un discurso que trataba sobre el hermanamiento de las naciones dentro de la esfera alemana, Adolf Hitler hoy ha informado de la disposición del Tercer Reich de cooperar con Checoslovaquia. Nadie se lo cree, pero bueno. Los checos siempre han sido amigos de los alemanes. Por supuesto. ¿Cuándo no han sido amigos? Vamos a ver. ¿Ni que en algún momento Alemania haya desmantelado literalmente todo el país? ¿Eh? ¿Significa eso que en esta reaza alternativa no habrá servilleta? ¿Significa eso que le vamos a quitar a Chamberlain su único momento de gloria? Lo cual significaría que lo mismo Churchill no llega al poder. 873.000 tropas desplegadas, lo que significa que sí. En un momentito habremos avanzado lo suficiente para poner en marcha el maravilloso Pacto Antisoviético. El momento que todos esperábamos. El Pacto Antisoviético. Que además, como hemos hecho especial foco en reclutar un gritón de tropas, lo hemos completado antes incluso de que el AURUS comience a hacer sus movimientos. Lo que significa que si en algún momento intenta anexionar Estonia, Letonia, Lituania o ataca incluso a Polonia, tendrá que vérselas con nosotros. Lo cual, teniendo en cuenta el lamentable estado de nuestro ejército debido a que nuestro amigo Chato Jete ha decidido que lo único que tiene que investigar son aviones que directamente no podemos producir, pues no sé cómo va a terminar todo esto. El Reich alemán lleva un tiempo condenando el comunismo en todas sus formas y ha emprendido mociones diplomáticas para que otras naciones también se opongan a él. Cualquier país que forme parte del Pacto se comprometerá a entrar en guerra contra la Unión Soviética en caso de que un miembro sea atacado. Bienvenidos a la OTAN 1.0. Muérete de envidia, Estados Unidos. Me ha adelantado. Dejar a Chato Jete al mando. Ha sido al mismo tiempo una genialidad y una absoluta tortura. Una genialidad porque en cierta manera pues da ciertos indicios de que más o menos sabe lo que hay que hacer, pero al mismo tiempo te encuentras con cosas como que estamos en 1939 y aún no sabemos construir. Aún no hemos aprendido a agarrar la pala en condiciones. Pero bueno, si Chato Jete ha decidido que toda la rama de industria y buena parte de la rama de ingeniería no es necesario pues prácticamente ni tocarlas en toda la partida, por algo será. ¿Quién somos nosotros para contradecirle? Pero bueno, primero de todo más investigaciones y todos sabemos ya cómo se las gasta nuestro amigo Jete. ¿Momento de que nos pida investigar más cruceros? ¿Momento de que nos pida investigar más tanques anfibios? ¿Momento de que nos pida investigar más aviones que no necesitamos? Ante la duda, pregúntale al ojete. Dado el contexto y la necesidad de diversificar nuestras investigaciones, sugiero... ¡Hombre! Al final, demonios. ¿Se acordó de que tenemos la tecnología industrial y de construcción completamente abandonada? ¡No puede ser! Pues bien, de todo esto yo creo que ya va siendo hora de que investiguemos las máquinas de herramientas básicas. Ya era hora. Vamos, pues, cerca de cinco años tarde. No olvidemos, hemos sacado adelante el pacto antisoviético. Finlandia se ha unido. Lo que viene a significar que cuando ocurra lo inevitable y la URSS decida, pues, intentar conquistarlos, sí o sí entraremos en guerra con la Unión Soviética y estaremos metidos en tremendo marrón. La guerra en este punto es inevitable. Diga lo que diga Chad o Jete, intente lo que intente, por mucho que se empeñe en seguir, pues, la vía pacífica ya no hay vuelta atrás. Él decidió que teníamos que montar, pues, esta especie de extraña pre-OTAN y ahora tendremos que ir hasta las últimas consecuencias. Tendremos que defender Finlandia. Lo que viene a significar que tenemos que dejar preparada una fuerza que se mueva lo suficientemente rápido para poderla mandar a Finlandia al más mínimo indicio de acción militar por parte de la Unión Soviética. Italia busca estrechar lazos con Alemania, ¿o no? Esto yo creo que son noticias realmente terribles. No sé qué queréis que os diga, pero eso de acabar metidos en un montón de guerras absurdas simplemente porque el calvo es totalmente incapaz de estarse quietecito, he de decir que no me entusiasma. Si bien es cierto que podríamos encontrar beneficios de tener a Italia como chivo expiatorio y aumentar nuestra influencia en la región, los riesgos de ser arrastrados a conflictos innecesarios y la falta de coherencia en los objetivos y valores de Italia, joder, viene durita, eh, joder tú, plantean preocupaciones válidas. En este caso podría ser prudente explorar otras opciones diplomáticas antes de tomar una decisión definitiva. ¿Eh, ChatGPT? Pues por primera vez en mucho tiempo ha decidido ser mínimamente sensato, ya que no tenemos por qué aceptar a Italia ahora. A fin de cuentas, si llegado el caso entramos en guerra con la Unión Soviética, Italia sí o sí va a estar en nuestro bando, de modo que hasta entonces pues podemos simplemente dejarlo pasar. Ahí está, smart, patadón para adelante y que sea problema de nuestro yo del mañana. Estupendo. Hay algo que hasta ahora hemos ignorado, pero que si se lo proponemos a ChatGPT algo me dice que va a estar totalmente de acuerdo. Y es el rearme naval, ya que resulta que si nosotros avanzamos por esta rama llegaremos aquí. Ofrecer amistad a Dinamarca, ofrecer amistad a Noruega, ofrecer amistad a Países Bajos y ofrecer amistad a Suecia. Dado el análisis de las posibles implicaciones, considero que dedicar una cantidad considerable de recursos a mejorar nuestra infraestructura naval como una vía para influir en Dinamarca, Noruega, Países Bajos y Suecia es una acción estratégica viable en este momento. Bueno, pues nada, los próximos 220 días de enfoques se van a dedicar única y exclusivamente a este plan. ¿Vamos allá? Oh, vaya, ocurrió. Ha ocurrido lo que sabíamos que pasaría. Ha ocurrido la gran fiesta. Algo para lo que realmente llevamos ya bastante tiempo preparándonos. Finlandia rechaza las demandas soviéticas. ¿Significa eso que vamos a tener un pequeño problemita con la Unión Soviética? Es posible. Finlandia llama a los miembros del Pacto a la Guerra. El Pacto Antisoviético estipula que todos los firmantes deben participar en cualquier conflicto defensivo contra la Unión Soviética. Los soviéticos han atacado Finlandia, que ha solicitado a todos los miembros del pacto que acudan a ayudar de inmediato. Pues nada, ayer vamos. Realmente es solamente nosotros e Italia, pero bueno, de momento más que suficiente. Bueno, y Rumanía también. Tremendo 7, le acabamos de hacer a la URSS. Alguien tendrá que proteger a la pobre inocente Finlandia. De hecho, no es tan malo que solamente tengamos el frente con Finlandia, ya que teniendo en cuenta que este fulano, pues parece ser que aún no ha sido totalmente engullido por la URSS, nos está haciendo debuffer junto con Polonia, que como veis, de alguna manera extraña, pues continúa siendo parcialmente independiente. Eso debería permitirnos centrarnos en este frente, enviar una cantidad grotesca de tropas y a ver hasta qué punto podemos causarle algún que otro problema. Y bueno, ahora entramos pues en una parte particularmente delicada de esta extraña campaña, en la que tenemos que hacer todo lo posible para contener a la Unión Soviética, en lo cual, pues bueno, nos va a quitar muchísimo tiempo, nos va a requerir muchísimo esfuerzo y algo en lo cual, pues digamos que Chatojete tampoco va a tener mucho que decir. Eh, fantástico. Dos submarinos soviéticos que se han convertido en auténticos expertos en estar debajo del mar. El único problema es que se les ha olvidado cómo se sube a la superficie. Siete destructores, tú. Madre mía, se está llevando un palizón. La flota de la URSS, tremendo. Oh vaya, qué horrible realidad alternativa hemos creado. Francia, sin haber sido arrasada hasta los cimientos. Y Chamberlain, sin poder agitar su papelito. Yo creo que esto es un escenario suficientemente curseado. ¿Qué queréis que os diga? Y como el resultado está bastante claro y lo que nos queda por delante son horas y horas de microgestión del frente que para nada nos van a servir para aprovecharnos de que la EA pues continúa siendo dolorosamente estúpida, vamos a intentar resumirlo todo lo posible. Ya que con no demasiado esfuerzo, como estáis viendo, podemos seguir con el clásico de embolsar enormes cantidades de enemigos, sufriendo de más en el proceso unas bajas ridículamente bajas. Ya que sí, después de meses de conflictos solamente hemos perdido 52.000 hombres, mientras que la EA ha palmado ya más de medio millón, aunque teniendo en cuenta que es la Unión Soviética pues no deja de ser algo bastante canónico. Y por si todo esto no fuera suficientemente humillante para los soviets, no solamente no están logrando su objetivo de mover la frontera lejos de Leningrado, sino que está ocurriendo precisamente lo contrario en la ya re-rebautizada ciudad de Pietari. Y tras haber enfocado nuestros esfuerzos en ganarnos la confianza de Dinamarca, Países Bajos, Noruega y Suecia, todos ellos ahora están bajo la influencia de Alemania y poco a poco se van alineando con esta pues bizarra Alemania nazi baja en calorías, eco-resiliente y vegana. Que la verdad ha salido bastante mejor parada de lo esperado de todo este lío, lo cual nos lleva a la extraña conclusión de que Chad GPT y los nazis se podrían llevar particularmente bien. Pero bueno, después de esta incómoda revelación, yo creo que es un buen momento para dejarlo por aquí, ha sido un experimento divertido y espero que tú te hayas divertido también. Si te ha gustado este contenido siempre puedes apoyarlo con un like, un comentario y por supuesto suscribiéndote si aún no lo estás. Muchas gracias también a todos los miembros de Patreon, suscriptores de Twitch y miembros del canal por hacer que todas estas locuras puedan llegar a ver la luz y ser el Chad GPT que guía nuestros pasos. Como siempre ha sido un auténtico placer, nos veremos en el próximo vídeo y hasta pronto.